Que nos viene con un albazo musical que se titula el Huayra Churito. Recibamos con un fuerte aplauso entonces al señor Patricia Neira. Si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido linda. Y en mi camino no seas tan desamorada de mí. Que te doy un beso en cada que me das miradas. A mí. Sí, sí. A mí, Churito. Y cuando tú ríes, y cuando tú lloras, parece que cantan en el caliente el huayra Churito. Y cuando me miras, yo siento en el alma, yo siento en el alma eso que la gente ha llamado dicha linda. Yo le pica a mí, a lo ser, no pensaba nada si vos no querés casarme. Y cuando tú ríes, y cuando tú lloras, parece que cantan en el caliente el huayra Churito. Y cuando tú ríes, y cuando tú ríes, y cuando tú lloras, parece que cantan en el caliente el huayra Churito. No lloras, parece que canta en el eucalipto Luis Churico Y cuando me viva, Dios entró en el alma Dios entró en el alma, es donde la gente ha llamado Dicharita, churipita, milagrosas, la que sabe nada Si vos no tienes que hacer, puedo De resentimiento